¿Sabías que Rápidos y Furiosos 10 tiene un montón de referencia a las anteriores películas de la saga? Además la cinta nos dejó muchísimas referencias como el homenaje a Paul Walker. Así que todo eso y mucho más te lo estaré contando en este vídeo de curiosidades y referencias que posiblemente no hayas visto en Rápidos y Furiosos 10. Hank y Toretto hablan en el comienzo de la película dice que ambos son bandoleros por la vida. Esta es una referencia al popular cortometraje de la saga Los Bandoleros. Este cortometraje salió antes de la cuarta película y nos mostraban a Don haciendo equipo con Hank. De seguro recordarán esta palabra por la icónica canción de los memes. Al inicio de la historia tenemos a nuestros héroes compartiendo una escena familiar. Si nos fijamos bien veremos que hay un asiento vacío, este correspondería al difunto Paul Walker. Esta referencia fue dicha por el mismo director en una de las entrevistas de promoción de la película que no buscan revivir al actor con ningún efecto especial de CGI y ningún truco. Cuando el pequeño Brian juega videojuegos con su tía, lo escuchamos decir una frase, no importa si ganas por una pulgada o una milla, ganar es ganar. Esta es una clara referencia icónica a la frase de Toretto, la cual conocimos en Rápidos y Furiosos 1, cuando había derrotado a Brian en una carrera. Durante los eventos de Roma, los chicos colocaron el rostro de Tech en un pequeño auto a control remoto. La broma seguramente que fue divertida. Toretto hace una clara referencia a Rápidos y Furiosos 5. En esa historia, el equipo hizo una misión de reconocimiento con un auto a control remoto, piloteado por Tech. En ese entonces, Roman se burló de lo mal que él conducía. Al parecer, cinco películas después, Roman aún recuerda ese evento. Cuando Toretto es visitado por Cipher, Leticia corre hacia Brian y le dice ya sabes qué hacer. Ante esto, Brian se esconde de inmediato. Esta es una clara referencia a Rápidos y Furiosos 9. En esa película, Brian era más pequeño, pero Toretto le enseñó que cuando llegara un visitante indeseado, debería esconderse sin dudarlo. Brian conoce perfectamente la estrategia y la aplica nuevamente cuando son atacados por la agencia. Dentro del garage de Don podemos ver un letrero de autoservicio perteneciente a Tech. Esto es una referencia a Rápidos y Furiosos 5. En esa película, Tech abre un taller de automóviles con su nombre y el letrero es un recuerdo de su instinto negocio. Cuando Jaycott y Brian están en el avión, una azafata muy amable les ayuda con alcohol para ejecutar el plan de Jaycott. Esta mujer no es nada más ni nada menos Amy Walker, la hija de Paul Walker. La joven fue invitada para representar a su padre en esta cinta y ella ha declarado que desde niña vio todas las películas de su padre y gracias a él nació en la familia de los veloces. Siguiendo en la misma escena, luego de recibir el alcohol, Jaycott suelta una frase, diciendo que siempre es bueno tener amigos en las alturas. Esta es una clara referencia al fallecido actor, que seguramente lo obede de las alturas. A muchos les encantó el villano Dantes, quien llamó su atención con su locura y su extraña forma de vestir, pues según el actor Jason Momoa eligieron esta ropa de tonos pastel para ser el reflejo contrario de la maldad de Dante. El color dulce serviría como una trampa para atraer a sus víctimas y que se confíen para luego traicionarlos. Según el actor Jason Momoa, la idea se basa en la siguiente frase, este es el diablo y él me engañó. Esta idea la pudimos ver en varias escenas, como cuando Dante engañó a Toretto en la carrera de Rio de Janeiro y en la batalla final cuando lo sorprendió con la traición de Aimes. Así que el diablo cumplió con sus engaños. En la película tuvimos el esperado enfrentamiento entre Han y Joe. Esta pelea se prometió desde Rápidos y Furiosos 9, cuando los vimos en la escena post crédito, pero muchos fans se dieron cuenta de algo. En la escena original Han tenía el cabello corto y ahora en Rápidos y Furiosos 10 lo vemos con el pelo largo. Según el actor cuando grabaron la escena por primera vez, la idea era que Han se estaba escondiendo del mundo, así que se cortó su cabello para cambiar su apariencia. Pero ahora en Rápidos y Furiosos 10 se arrepintieron ya que querían ver a Han con su icónico cabello largo, pero a la vez haciendo que esto sea un error de continuidad. Así que para disimularlo, en la escena el actor se recoge el cabello para que no se note tanto la diferencia. En la escena de Roma volvemos a ver al pequeño Don Nadie, interpretado por el actor Scott Eastwood. El villano Dante se burla del muchacho llamado Capitán América. Esto es una referencia curiosa, porque hace muchos años Scott Eastwood estuvo en la carrera para ser el Capitán América de Marvel, pero sin embargo el papel finalmente se lo quedó Chris Evans. En la película nos revelan que Dante está cazando a todos los que alguna vez trabajaron con la familia. Ramsay consigue la lista de objetivos y en ellos está una foto de Mónica Fuentes. Recordemos que ella fue un personaje importante en Rápidos y Furiosos 2. Lamentablemente la actriz Eva Méndez está retirada y dijo que no volvería para películas de acción. Dicho esto con las palabras de la misma actriz, sería casi imposible volver a verla en el futuro. Pero ahora que sabemos que Dante la está buscando, quién sabe quién podría pasar en la historia. La película nos revela que Isabel es la hermana de la difunta Elena, la oficial de policía que fue pareja de Dominic y madre del pequeño Brian. El caso es que Isabel se siente mal porque su hermana era la buena de la familia y aún así murió, tras que ella es la hermana mala. Dominic le da un discurso sobre cómo un policía y un corredor callejero pueden estar en el mismo camino, aunque sean muy diferentes. Esto está de más decir que es una clara referencia con su amistad con Brian O'Connor. Dominic es un corredor callejero como Isabel y Brian era un policía igual que Elena. Por eso mismo Toretto sabe lo que Isabel estaba sintiendo. En el inicio de la película podemos ver cómo Dominic y Han estaban viendo algunas fotos del pasado. La cámara se detiene muchas veces en fotografías de Don junto a Brian y sutilmente podemos escuchar la canción See You Again. Esta fue la música que utilizaron en la séptima película durante la triste despedida de Paul Walker, notándose así que la película quiso hacerle un pequeño homenaje en esta cinta. Cuando el equipo de Tech se queda sin dinero, Roman sorprende a todos con muchos billetes bajo su ropa. Esto es una clara referencia a Rápidos y Furiosos 2. Película en la cual fue protagonista en el final de su historia, Roman sorprendió a Brian con muchos billetes que escondió en su pantalón. Un truco que parece que hasta ahora sigue funcionando. Cuando Jacob y el pequeño Brian están en el aire, el niño dice que le teme a los aviones. Esto es una referencia a Rápidos y Furiosos 8. En esa película, Brian era un bebé y fue secuestrado junto a su madre por Cyper. La villana los había encerrado a ambos en un avión y mató a su madre ahí mismo. Y además de eso, hubo un tiroteo con el pequeño presenciando todo el temor de Brian a los aviones. Es un recuerdo que seguramente los trauma. En la escena de postcréditos tenemos el ícono regreso de Giselle, quien sale de un submarino salido de quién sabe dónde. Pues esta máquina pertenece a Rápidos y Furiosos 8. Recordamos, en esa película nuestros héroes se enfrentaron a un submarino en el ártico. Lo extraño es que el submarino estalló en pedazos en esa película, así que deberían explicarlo cómo fue reparado para esta escena. Aunque si no fuera así, bueno, es Rápidos y Furiosos. No le busquen mucha vuelta porque no la van a encontrar. Cuando Tess habla con Dominic en un bar, le ofrece una cerveza. Esto parece irrelevante, pero la cerveza es originaria de Bélgica y es una referencia a Rápidos y Furiosos 7. En esa historia, el señor Dornadie insistió para que Toretto abandonara sus clásicas coronas y probar la cerveza belga. En ese entonces Toretto se negó, pero ahora Tess le hizo el ofrecimiento nuevamente en nombre de su padre y Toretto por fin aceptó. A todo nos llamó la atención el auto azul de Jacob. En la película nos cuentan que es un Mustang de 1992 y él mismo lo utilizó para competir con Toretto cuando eran jóvenes. Esto claramente es una referencia a Rápidos y Furiosos 9, en donde vimos recuerdos del pasado y por supuesto que aquí salió el Mustang azul. Lo interesante es que según el director escogió el color azul para Jacob, ya que representa la hermandad en la saga. El azul era el color preferido de Paul Walker, quien era como un hermano para Toretto. Y ahora que no está, quisieron pasar esta idea de la hermandad a Jacob, quien sí, realmente es su hermano de sangre. Cuando Tess ejecuta su plan para rescatar a Leticia de prisión, se van a su confianza diciéndole algo que solamente Toretto sabría. Ella menciona que Leti tiene una cicatriz en la muñeca, de cuando se conoció con Dominic. Esto es una referencia a Rápidos y Furiosos 6. En esa película Leticia perdió la memoria y Toretto le devolvió sus recuerdos hablándole sobre esa cicatriz. Esta misma se la había hecho a los 15 años, cuando Dominic estrelló su auto contra ella. Y bueno, esas son todas las referencias que pude encontrar de Rápidos y Furiosos 10. Seguramente que puede haber muchas más, ya que la película cuenta con muchas secuelas anteriores. Espero que te haya gustado el vídeo, no se olviden de dejar un gran like y sumarse a este grupo de locutores de este canal. Por el momento me despido y nos vemos en el próximo vídeo. Les mando un abrazo a todos y cuídense. Recuerda que si te gustó mi canal y llegaste hasta aquí viendo el vídeo, puedas dejarme un like, suscribirte y activar la campanita para seguir recibiendo este tipo de contenido.